Hola niños, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están enojados? ¿Están tristes? ¿O están felices? Sí, qué bueno porque yo también estoy muy feliz. ¿Qué creen? El día de hoy les traigo una gran sorpresa. Es una sorpresa que vamos a trabajar con el tema expreso con mis manos, arte con mis manos, ¿sí? Y este día vamos a trabajar con nuestras manos, solamente nuestras manos. ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Hacer arte solo con tus manos? Ah, pues sí lo vamos a lograr. Yo sé que sí lo podemos hacer, pero antes de empezar, ¿qué te parece si recordamos o tú sabes qué es arte? ¿Alguna vez has escuchado qué es arte? Ok, muy bien. Te voy a decir, arte, el arte es un lenguaje que nos permite comunicar nuestras emociones, nuestros sentimientos y que nos permite plasmarlo desde nuestra creatividad y nuestra imaginación. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer a través del arte? Pues hoy vamos a ser parte de ello. Pero antes de esto, ¿qué te parece si le cantamos a nuestras manitas? Porque son nuestra herramienta principal del día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a poner nuestras manitas aquí. Si tienes bolsitas, las puedes meter en la bolsa, pero si no, las podemos tener así cruzaditas. Y vamos a empezar a la cuenta de tres. Vamos a cantar despacio. Y dice, saco una manita, saco otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco dos manitas, las saco bailar, las saco bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien. Lo has hecho excelente. Y ahora yo te pregunto, ¿qué más podemos hacer con nuestras manos? Te escucho. Ajá. Podemos comer, podemos pintar, podemos, ¿qué más podemos hacer? Escribir, leer, porque vamos pasando las hojitas. Pues muy bien. Hoy, como ya te lo vengo diciendo, vamos a hacer arte con nuestras manos, sin utilizar nada, sin utilizar ningún pincel, solamente nuestras manos. Muy bien. Para esto yo te pregunto, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno. Para esto te voy a enseñar algunos trabajos de mis niños que ellos realizaron ya en estos días para que te des una idea. Sí, mira, este trabajo es de Jade Nicole y acá nos dibujó un pececito. Luego tenemos el dibujo de Ingrid Melisa y es un cangrejo. Tenemos otro dibujo plasmado que es de Romina. Este, ¿qué le ves? ¿Cara de qué le ves? Muy bien. Tiene forma de un castillo de princesas. Y por último, tenemos el dibujo de Kimberly Valeria que tiene la forma de una hermosa mariposa. ¿Cómo ves? ¿Lo podremos hacer nosotros? Sí, ok. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Recuerda que puedes hacer uso de lo que tú tengas en casa. No es necesario lo que yo te digo. Tú puedes ocupar incluso materiales reciclados. Y bueno, vamos a ocupar una cartulina. Vamos a ocupar pinturas de diferentes colores. En este caso yo voy a ocupar colores azul, rojo, amarillo, que son los colores primarios, el blanco y el negro. Estos cinco colores vamos a ocupar y vamos a hacer magia. También vamos a ocupar un trapo mojado o toallitas húmedas para estar limpiando nuestras manitas. Y también vamos a ocupar unos platos. Pueden ser de unicel o pueden ser de plástico o bien puede ser un cartoncito donde podamos poner la pintura. Muy bien. Estos van a ser nuestros materiales que vamos a empezar a utilizar a continuación. Y bueno, ahora te digo, para empezar a plasmar, como lo decíamos, necesitamos nuestra imaginación. Y el día de hoy yo me puse a pensar que el otro día que fui a la playa me gustó las tortugas que nadaban en el agua y los pececitos de colores. Entonces, el día de hoy voy a plasmar mi creatividad en esta cartulina haciendo esta imagen. Bien. Vamos a empezar. ¿De qué color es el mar? Azul. Muy bien. ¿Qué más hay en el mar? Vamos a poner pintura en estos recipientes. Vamos a poner los tres colores que vamos a utilizar, que sería el azul, el amarillo y el rojo. Muy bien. Vamos a poner el rojo también. Y bueno, como ya lo decían al principio, para hacer nuestro mar vamos a necesitar el azul. Y como el azul del mar es muy grande y muy profundo, vamos a ocupar mucha pintura azul. Muy bien. Empezamos. Vamos a poner el fondo de nuestra cartulina en azul. Y para ello vamos a ocupar nuestras manos. Pueden ser tus deditos o pueden ser tus manos, como tú quieras hacerlo. No importa. Acuérdate que aquí también se trata de explorar, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a pintar usando los deditos de mi mano. Todo, 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 todo. También puedes ocupar un pedazo de papel cascarón, como te decía, o un pedazo de cartón. Y en él, plasmar tu creatividad. Y bueno, todo, todo el agua del mar, vamos a poner aquí. Tú puedes hacerlo como tú quieras. Acuérdate que aquí también plasmamos nuestra creatividad. ¿Listo? Muy bien. Abajo del agua en el mar, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué me faltaría? La arena. ¿De qué color es la arena? Café. Café. ¿Pero qué creen? No tengo café. ¿Cómo creen que pueda yo sacar ese color café? ¿Alguien me puede decir? Sí. Vamos a hacer una combinación. Sí. Muy bien. Vamos a ocupar nuestra toallita aquí para limpiarnos y vamos a poner un poco de amarillo, un poco de rojo y vamos a empezar a poner aquí este color. Y después le vamos a poner un poquito de azul. Una vez que ya esté aquí en color, miren qué color se está formando. Se está formando un color naranjita. ¿Sí? Así la arena, acuérdense, si ustedes han ido al mar y si no han ido, pues pueden ver algún videito y más adelante tal vez tengan la oportunidad de ir al mar para que también ustedes vean los animalitos que viven en el fondo del mar y además aprendamos a cuidarlos, ¿verdad? Y, ok, bueno, este colorcito se está poniendo un poquito café, pero, miren, ya empieza a ponerse café oscuro y vamos haciendo nuestra arena. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo acá la arena de colores porque nuestra arena del mar puede ser de diferentes colores también. Bien. Ahora vamos a poner entonces nuestro pececito. ¿Sí? Vamos a empezar con un pez y lo vamos, ¿de qué color lo vamos a poner? A ver, vamos a poner de rojo, vamos a ponerlo de rojo y vamos a poner entonces pintura en esta mano y la vamos, en esta mano, en la mano derecha y la vamos a plasmar de esta forma. ¿Sí? Entonces con la mano izquierda coloco pintura en mi mano derecha, en toda la mano y le vamos a poner en todos los dedos, toda la palma. Ya que tenga yo mi mano llena de pintura, ahora abro los deditos y plasmo en la cartulina. ¿Sí? Muy bien. Y con nuestros deditos que tienen pintura podemos rellenar estos huequitos. Muy bien. Ya tengo mi pececito. ¿Qué le falta al pececito? ¿Qué le falta? ¿Quién me dice? Exacto. Le falta su boca, que le vamos a poner con pintura amarilla y le vamos a poner un ojo. El ojo se lo vamos a poner de color blanco para que sea muy visible. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerle acá un ojo y listo. Está nuestro pez. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una tortuga? Para hacer la tortuga vamos a ocupar nuestra mano izquierda, pero también vamos a voltear nuestro dibujo para que quede la tortuga. ¿Sí? Y bien, necesitamos verde. ¿Cómo hago el verde? Ah, pues voy a juntar la pintura amarilla con la azul. Y ¡tarán! Tenemos pintura verde. Muy bien. Ahora entonces coloco en la mano izquierda pintura de color verde. Igual, cuido que toda la palma de mi mano esté muy cubierta. de pintura. ¿Listo? Recuerda que este es solo un ejemplo. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y listo. Tengo mi mano con pintura. Ahora la voy a plasmar y fíjate muy bien. Los cuatro dedos de este lado, el índice, el meñique, el anular, lo vamos a poner acá. Así. ¿Sí? Y el pulgar va a representar la cabeza de la tortuga. Entonces la dejo ahí, la plasmo muy bien, la levanto y lo mismo. Vamos a rellenar los huequitos que quedan por acá y vamos a voltear de nuevo nuestro trabajito. Y miren, ahora vamos a formar la cabecita de la tortuga de este lado. Acuérdate que tenemos nuestros trapitos o nuestras toallitas para estarnos limpiando constantemente y podamos hacer esos colores más diferenciados. Muy bien. Ahora entonces nos falta su cabecita. Aquí vamos a hacerle la cabeza a la tortuga. Mira, aquí ya está saliendo su cabeza. Y ahora, ¿qué le falta a nuestra tortuga? También, ¿verdad? Le faltan sus ojos. Muy bien. Y vamos a ocupar blanco que ya tenemos de este lado. Le vamos a poner su ojito a nuestra tortuga y le vamos a poner una boquita. Pon atención, ¿qué más le está faltando a nuestra tortuga? ¿Qué le está faltando a nuestra tortuga? Bien. Aquí le vamos a poner su boquita y listo. ¿Qué le falta a la tortuga? Observa detenidamente qué le falta en esta parte a nuestra tortuga. El caparazón. Bien. Entonces, vamos a poner nuevamente, vamos a juntar rojo con el verde y ahí vamos a ir formando nuestro color café. ¿Listo? Y vamos a hacer su caparazón de nuestra tortuga. Si ustedes han visto una tortuga, saben que tiene como cuadros en su caparazón y ahí vamos a ir poniendo nuestras huellitas. ¿Sí? Muy bien. Espero que lo estés haciendo. Recuerda, si no tienes el material ahorita, no importa. Puedes ver después si lo tienes. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos poniendo su caparazón. Y listo. Ahora, te pregunto, ¿qué más nos hace falta en nuestra imagen del mar? ¿Qué más? ¿Ya te diste cuenta? Nos hacen falta las algas marinas porque son algo representativo del mar. Muy bien. Entonces, ponemos nuestras algas marinas para que la tortuga y el pececito puedan tener comida. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué más le podemos poner a esta imagen? ¿Qué más le podemos poner? Un sol. Excelente. Y también, ¿qué creen? Vamos a poner una estrella de mar. ¿Sí? Ok. Vamos a poner primero el sol. Lo vamos a poner arriba. Acá. Hacemos nuestro sol. ¿Verdad? Así grandote amarillo y sus rayos. Porque la playa hace mucho sol. Mucho calor. Y eso es lo rico de estar en el agua, ¿verdad? Que nos refrescamos. Muy bien. Ahora, entonces, nos falta solamente la estrella de mar. La estrella de mar la vamos a poner así como en un tipo naranjita para que se pueda distinguir del resto del dibujo. ¿Listo? Vamos a ponerla por acá con nuestros deditos. Igual, vamos a ocupar solo nuestros pulgares y vamos a hacer nuestra estrella de mar. ¿Listo? ¿Qué más le podemos poner? A ver, dime tú. Ayúdame a hacer de este... ¿Un qué? ¿No los escuché? Ah. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, así es como queda nuestro trabajo. Y listo. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí lo puedes hacer? Tú tienes la posibilidad de hacer, entonces, creatividad con tus manos. Y esto es el trabajo del día de hoy, expresando con mis manos. Y te tengo una última sorpresa. Sí, también se puede hacer con los pies. Mira, aquí te tengo una imagen en la que podemos ver que con los pies también podemos hacer arte. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco haber estado conmigo. Y se despide de ustedes la maestra Patricia Rodríguez Suárez. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.